Claro, porque me fui a disfrutar de un restaurante que es toda una tradición en Celaya y me enteré por qué, pues ya son más de 30 años antes de que yo naciera, cuando tú tienes como 36. No, yo desde antes de que naciera ya ella estaba ahí, por supuesto, el yogur delicioso. El yogur delicioso, un restaurante típico donde ustedes pueden ir a disfrutar comida vegetariana. Si tú dices, vamos a los vegetarianos en Celaya, sabemos que hay un lugar por excelencia, a Lakshmi, ahí en la calle de Francisco Eduardo, Tres Guerras, mero centro de Celaya. Vamos a ver cómo se puso y todo lo que usted puede disfrutar. Muchísimas gracias, una atención de primerísima. ¿Se te entiende una hamburguesa? Sí, desde este. Una hamburguesa de soya. Directorio Zona Bajío.mx presenta. ¿Qué tal amigos? Si hablamos de comida vegetariana, creo que todos los celayenses ubicamos un lugar por excelencia y me refiero a Lakshmi, aquí en Francisco Eduardo, Tres Guerras, una ubicación muy céntrica y gran variedad de productos, como pueden apreciar, deliciosas hamburguesas, un yogur tradicional que a todos nos ha encantado y por generaciones hemos acudido a Lakshmi como la mejor opción en comida vegetariana. Pero, ¿quieren conocer un poco más? Acompáñenme, vamos a platicar con Sergio y él nos va a decir todo lo que Lakshmi ofrece para ustedes. Pues ya estamos aquí en Lakshmi, dispuestos a disfrutar de todas las delicias que ofrece y que usted seguramente ya conoce. Estamos con Sergio Ramírez, que él nos va a hablar de todas las promociones y los productos que pueden encontrar. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Muy contento de tenerlos aquí, que nos visiten, que vengan a promover nuestros productos. Buenos días, buenos días. Los chilaquiles, las sincronizadas, el omelette, para que vengan a desayunar rico con su paquete que lleva jugo o fruta, café o té. Y para la hora de la comida, los que tienen su break para salir a comer, ¿qué nos puede ofrecer Lakshmi? Sí, mira, siempre tenemos a partir de la una y media de la tarde lo que es la comida corrida vegetariana. El día de hoy va a haber lo que es un caldo de verduras, tacos al pastor, vegetarianos, chiles capeados, papas a la mexicana, arroz blanco o arroz integral, frijolitos, agua fresca y de un postre, todo por 60 pesos. Este menú diario va cambiando, ¿verdad? Pero siempre servimos buenas porciones para aquellos que dicen, no, pues es vegetariana, no me voy a llenar. Pero como servimos bien, vea, se van satisfechos y contentos. Y otra cosa que los ha distinguido es el yogur. El sabor del yogur de Lakshmi no es igual a ninguno. Cuéntanos por qué el yogur de ustedes es distinto a todos los que podemos encontrar. Sí, mira, el yogur de aquí es ya tradicional. Siempre cuidamos tener los mejores ingredientes para nuestra elaboración de nuestro yogur. El yogur es hecho a base de 100% leche de vaca, pausterizada, semidescremada, sin agregarle ningún tipo de harina, ningún tipo de aditamento que pueda alterar lo natural del producto, de la leche. Muchísimas gracias, Sergio. Y ya lo saben, Lakshmi está en una ubicación súper céntrica, atrasito del Templo del Carmen, dirección conocida por todos los celayenses. Y a los que no los conocen, a los que todavía no han conocido a Grupo Lakshmi, ¿saben dónde pueden encontrarlo? Claro, en Zona Bajío, porque Zona Bajío tiene a los mejores clientes y obviamente no podían dejar de lado a Lakshmi, que ya lleva tanto tiempo en el gusto de los celayenses. Zona Bajío, ustedes lo pueden encontrar en los parabuses. Estaría bien que pusieran de repente hasta el menú en los parabuses, ¿no? Para que alguien ahí esté esperando el camión y ya vea, ah, mira, me voy a Lakshmi ya, mi comida corrida, una hamburguesita, algo. Así es, Zona Bajío ha sido un aliado con nosotros para dar a conocer nuestros productos, nuestra ubicación. Entonces, los esperamos y ya somos tradición aquí en Celaya con nuestros productos, con el yogur, las hamburguesas y el agua de avena que nos vienen a buscar y con el pan integral también, que tenemos pan integral. Pues ahí está una tradición para que usted también se acerque con su familia. Vénganse a Lakshmi, coman delicioso. Directorio Zona Bajío.mx presentó. ¿Qué tal? Una fantástica opción Lakshmi. A mí me encanta ir a comer ahí siempre. ¿Qué es lo que más te gusta? Las hamburguesas. Sí, las hamburguesas de champiñón o de soya con quesito, las milanesas vegetarianas. Delicioso. Y obviamente, lo pueden ustedes encontrar ahí en el centro o también con nuestros amigos de Zona Bajío porque ellos, algo que los distingue es que siempre promocionan calidad. Es así. Y bueno, también el restaurante es ya tradicional años y años que nada más es, como decías antes, es decir, los vegetarianos ya sabemos todos dónde es. Nos vemos en los vegetarianos del centro. Sí, sí, el yogur. Todo el mundo sabe. Además, ya tienen excelentes productos para cuidar nuestra salud que, bueno, complementan la alimentación. Así es que hay que acudir. Hasta encontré tintas para el cabello naturales. Sí se nota que no tienes canas hoy. Encontré las opciones para que usted prepare la soya en su casa ya con sabor jamón, chorizo, el pan integral. Bueno, eso te quita la culpa. Te compras una dona, es integral, ya disfrutas y sin culpas. Claro que sí. Muchísimas gracias y gracias a Zona Bajío.